hola manta cómo están está este vídeo es para enseñarles una zona de farmeo de piedras bueno es una zona simple de forma no es una super zona así para hacer como un ultra farmeo pero estamos aquí a la orilla del lago de liurnia es la segunda ojera que encontramos la primera ojera la encontramos después de salir el castillo de gutrid aquí que se llama la cantilera frente al lago y acá nos vimos en los niños por toda la zona noroeste y entonces aquí hay un campamento no se ve aquí pero es un campamento sea el campamento yo le puse el campamento coco entonces venimos para acá les voy a enseñar banda aparte de que está en este set que traigo puesto estos enemigos te dejan otros objetos pero como que tienen una posibilidad de que te dejen los objetos muy alta aparte del set yo los mato así solo falta que no me dejen nada así los matan pero yo así los mato porque nada se va con esa magia clásica es la estrellita la estrellita del cuco bueno ahora no me están dejando para que vean que no dejan siempre los pueden matar con cualquier arma pesada yo me estoy yendo así porque soy mi romántico pero más o menos son decentes por ejemplo estos canijos a veces dejan su espada a veces dejan estos virotes es lo más frecuente que dejan y ya éste de acá pues éste nos va a dejar el virote del señor del juramento bueno ahorita como que me fallaron los cálculos pero ya se regresan se regresan a la hogar a que esté luego luego yo en algún momento esos cuates ahorita van a ver que dejan mientras regresan se pueden venir corriendo si quieren pero van a tardar un poquito yo los mato así les sigo el cuarto pueden como de matarlos así o con ahora los voy a matar la que sigue con armas para que vean con una arma pesada porque yo llevo las garras y no le va a dar otra arma a más 2 o a más 3 pierra y herrería 2 por 1 o sea me dejaron ya una de 2 sale entonces lo quiero que vean aparte dejan buenas runas no dejan tan pocas bueno yo que soy piromántico estos canijos luego dejan su casquito ese que tienen acá ahí está el casquito casquito de soldado de infantería pero este no lo dejó bueno sigamos intentando pero ya nos dejaron piernas de herrería 2 por 1 o sea también dejan de 1 o sea también dejan de 1 y con eso ya pueden subir sus armas a más más 6 parece con el con el herrero y pues no he encontrado otra zona que estos enemigos te dejen tan o sea una zona donde los enemigos este tenga la posibilidad de dejarte tan alta hasta ahorita lo pido de juego pero bueno ahorita vamos a ver que nos dejó les digo y el cdc que está se ve bonito se ve padre que deja nada me faltan las botas miren pierna de herrería 3 de 1 y destellita del cuco es como la magia que avientan pero este es de 3 nivel 3 banda entonces así maten estos bueno no así pero como quieran ah creía que los iba a matar a agarrazos no destellita de cuco bueno eso cuate me dio ah tabardo de soldado a ver si tampoco dejó ya me han dejado el tabardo de soldado no me lo habían dejado es como los ropajes que llevan esos canijos y el gorro entonces les digo ahorita me dieron ya pierna de herrería 3 pierna de herrería 2 ahora no me han dado pierna de herrería 1 pero si la sueltan entonces aquí o aquí pueden quedarse unas 10 minutitos y van hasta que para mí sus piernas para subir por lo menos a más 6 sus cosas el arma quien quiera mejorar porque voy al estilo wolverine y en casco de soldado de infantería ok vale y pues bueno vamos a matar esta canita yo creo que cuando la cámara no se pone al favor vale no también nos dejaron nada malta sea pero dejan todo el set les digo nada me faltan a mí las botitas el escudo que dejan es el de latón el clásico te da buenas defensas y es un escudo nada más que no da no hace el parry y la espada pues es la espada de santuario no sé cómo le llaman y no me pegó la estrellita vale no dejaron nada bueno vamos por este van a traer pero no causan mucho daño van a cualquier arma se la pueden llevar aquí campechonadita bueno no me dejaron gran cosa no voy a subir mucho el video van a llevar el video unos 5 minutos 6 minutos pero nada más quería mostrarles esta zona que a mí me agradó para estar farmeando para piedras digo aviéntense aquí 10 minutitos tal vez con un arma mejor o su estilo como eliminar más rápido los enemigos o pueden matar nada más estos dos y regresarse no dejaron nada pinches coditos cabrones vale este wey si no se fue piedra de herrería 3 ya banda ya no lo voy a adelantar más el video pero ahí lo ven te dejan piedras de herrería 3 piedras de herrería 2 piedras de herrería 1 ni los pinches mineros que de allá el lanzafuego que dejan una piedra de herrería 1 después de que matas a 100 estos wey si te dejan 3 2 y 1 estos estos canigos estos me faltan a mí las botas de todo su set está chulo véanlo para que vean es el yermo de raya lucaria sobreveste de cuco guandretes de raya lucaria me faltan las llevo las grebas del sudado de gudry pero me faltan esas grebas y pues ahí está banda ya lo pueden hacer ahora si sale entonces este para que vean y eso sería todo banda sale entonces nos vemos el próximo video voy a seguir aquí farmeando más piedritas y mejorar esas garritas que tengo UTAX se ven chulas y hasta luego bye sub indo by broth3rmax ¡Gracias!